Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Floppy, tenemos que salvar a Boody, salvaremos a Boody, vamos! ¡Ayuda, peligro, danger! ¡Boody está en peligro, va a morirnos! ¡Por favor, salva a Boody, salvale, por favor, por favor! ¡Vamos, Boody, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo estás sufriendo Boody, pobre Boody, pobre Boody! ¡Aguanta, Boody, aguanta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Boody está conalado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Boody, sálvate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Boody está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Boody, campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Boody está conalado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Boody, sálvate! 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 muchísimo. ¡Puede morir ante terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Es que me quedo con Buddy! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjate tranquilo, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Dejate a Buddy tranquilo! ¿Pero qué os ha hecho? ¡Diste, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Déjate! ¡Va a dejar de vivir! ¡Buddy, escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salejos de esta! ¡Oh, no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma, Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Buddy, aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodore a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy, está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan sacar de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Azalgo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡Escapa! ¡No, por favor, Buddy! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes a escapar! ¡Por favor! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No, por favor! ¡Deja a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejarle! ¡Va! ¡Dejarle vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Buddy! ¡Toma, Gerota! ¡Ayuda! ¡Pelido! ¡Más bien! ¡Buddy está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Buddy! ¡Salva a Buddy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Buddy! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo estás sufriendo Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Aguanta, Buddy! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Buddy está acogado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Aguanta, Buddy! ¡Buddy está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Buddy! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Buddy está acogado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Buddy, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Es que me quedo con Buddy! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Dejame a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle, va! ¡Dejadle vivir! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya quedas poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Sardemos de esta! ¡Oh, no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congelado! ¡Buddy! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma pastillas de goma! ¡Buddy aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodere a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedas declarar misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes escapar! ¡Por favor! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Deja a Buddy tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dinque amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Deja de estar! ¡Deja de vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Buddy! ¡Toma que ama! ¡Aguanta! 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 ¡Peligo! ¡Buddy! ¡Está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Buddy! ¡Salva! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos Buddy! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo estás sufriendo Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Aguanta! ¡Buddy! ¡Aguanta! ¡Oh no! ¡Buddy está acabalado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Buddy está aguantando como un campeón! ¡Vamos Buddy! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Oh no! ¡Buddy está acabalado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Oh Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy! ¡Buddy! ¡Aguanta! ¡Aguanta por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No! ¡Os quieren acabar con Buddy! ¡No por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo por favor! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Buddy de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Buddy sigue con vida! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Buddy de las temibles máquinas ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito! ¡Te mando un besito! ¡No! ¡No! ¡Gracias!